Bueno, va a hablar vos, yo te entrevisto a vos, porque vos tenés que presentarme el... porque esto sale en el noticiero. Bueno, Carlito Irizarry, Jaime Guerrero, Fernando Oliveira, y Paul Peláez. ¿Y Paul, cómo es tu apellido? Peláez. Sí, Paul Peláez. Perfecto. Bueno, Carlito, se viene el Congreso, estamos con invitados aquí en nuestra casa, y bueno, se viene, ya faltan poquitas horas. Sí, ¿qué tal JJ? Bueno, el saludo para toda la teleaudiencia de Canal 8. Exactamente, estamos ya recibiendo gente de diferentes lugares que van a venir a asistir a este Congreso. La verdad que hemos tenido un éxito, estamos recontentos, esperemos que no falle nada, estamos trabajando para eso, justamente, y calculamos que va a estar todo bien. Así que hoy, este lunes, mejor dicho, en horas de la mañana, ya teníamos la presencia de tres invitados del exterior, que por eso le da a este Congreso una característica internacional, que han venido desde Lima, Perú, a visitarnos, y también a estar con nosotros durante el Congreso, y también uno de ellos va a estar exponiendo su experiencia de periodista deportivo nacional en Perú, y también internacional. Claro, vos te imaginás que es la primera vez que se hace con carácter internacional. Todos los años, o cada cuatro años, mejor dicho, los congresos, se juntan, nos juntamos, y estamos periodistas de toda la geografía argentina, pero en esta oportunidad también vamos a tener gente de Perú. Por eso yo quiero presentar hoy a quien conocí allá por 1994, hace 21 años atrás, en la oportunidad que Olimpia estaba jugando el campeonato sudamericano de básquet, hicimos transmisiones juntos en Radio Callao, y también hicimos transmisiones juntos para LT29 Radio Beno Tuerto, junto con otros relatores peruanos. Pero nos quedó la amistad, nos quedó ese ligar que hay entre el periodismo deportivo, no solamente conmigo, sino con mi familia, y bueno, como yo siempre digo, más que un amigo, es un hermano, Jaime Guerrero, el peruano que, bueno, que lo estoy presentando aquí en el canal de Beno Tuerto, en Canal 8, con muchísimo orgullo. ¿Cómo te va, Jaime? Nos conocimos, nos saludamos ya, pero bueno, un gusto presentarte ahora en el canal de Beno Tuerto, Canal 8. ¿Qué tal, Carlito? Somos quizás más viejos que conocidos, ¿no? Porque ya son unos viejos conocidos, pero es un gusto estar aquí en Beno Tuerto por segunda vez, en nuestra vida, para un acontecimiento tan importante como es el Congreso Internacional de Periodismo Deportivo, accedimos inmediatamente a la invitación, nos sentimos como en casa, tú lo has dicho, somos más que amigos hermanos, y creo que es importante también nuestro aporte de la vivencia de estos últimos 30 años en un oficio, en una profesión tan interesante como es el periodismo deportivo, ¿no? Un periodismo que iniciamos en la radio y que hoy nos da una vigencia de 30 años ininterrumpidos en la televisión peruana. Qué lindo, bueno, eso es como uno va escalando, ¿no es cierto? Va trabajando, va haciendo, digamos, el ABC del periodismo, luego te vas codeando en diferentes disciplinas deportivas, que es lo que haces vos justamente, en eso te permite un crecimiento más integral. Efectivamente, recordamos nuestros inicios cuando colaborábamos con los técnicos de las transmisiones a cargar los cables, situación por la cual hemos empezado absolutamente todos, ¿no? Y hoy por hoy brindamos nuestra pasión, ¿no? Hacia el televidente o el oyente, ¿no? Tratando de interiorizarnos con ellos, hacer una empatía, a ver qué es lo que sienten realmente, y luego plasmar nuestras emociones para que sean compartidas. De profesión, abogado, pero bueno, ¿pudo más esa pasión por el micrófono, por los comentarios, por los relatos? Sabemos que sos uno de los principales narradores peruanos. Nosotros, efectivamente, somos abogados, seguimos la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, tuvimos un diplomado en Comunicación Corporativa, un posgrado en Gestión Publicitaria, cosa que, por ejemplo, tú dominas a la perfección, y terminamos corriendo detrás de una pelota también, ¿no? Ya sea de fútbol, ya sea de básquet, ya sea de voleibol. Sí, como lo haces comentando, lo haces también en la vida real. Sí, claro, en nuestra vida también, en nuestra vida, en algunas oportunidades, converso con la gente y me dicen, ¿por qué? ¿por qué dejaste el Congreso? ¿por qué dejaste el Ministerio? Pues bueno, las cosas a veces al inicio hay que experimentarlas, ¿sí? Hay que experimentarlas y después ya te puedes dar el gusto, ¿no? de volcar tu sacrificio, ¿no? en beneficio de la cultura, porque nosotros también somos creadores de cultura en la mente de nuestros seguidores, así que es un tema muy interesante, no ejerzo en este momento la carrera de abogado, pero me ha servido muchísimo, ¿no? para el tema de las relaciones sociales, para el tema del manejo del vocabulario, ¿sí? Entonces, es importante tener una carrera paralela, ¿no? a un hobby pagado, porque yo considero este periodismo un hobby pagado, un hobby es lo que te gusta, ¿no? a mí me encanta, nosotros hemos dejado el programa de televisión cinco días para venir aquí, para compartir con ustedes, ¿no? y creo que eso marca un poco lo que somos, ¿no? La pasión en todo sentido nos lleva siempre por los caminos, no siempre del bien, pero tratamos de ir por ahí. Jaime, bueno, ya vamos a estar charlando un segundito acá con Fernando Oliveira, pero le quería hacer la última pregunta, Jaime, en esta nota que tenemos por Canal 8, que, bueno, él hablaba de su andar con su profesión, con sus distintas disciplinas deportivas, con el micrófono, pero yo sé que hubo una persona en su vida periodística que tiene mucho que ver, José María Muñoz siempre lo nombraba por Rivadavia, el Pocho Rospigliosi, un hombre que yo tengo entendido y según lo que me lo contaba Jaime, fue el que lo puso, ahí le dijo, Jaime, cuando tenías 12 años vos tenés que ser periodista deportivo, ¿es así? Es correcto y creo que se te quedó grabado, nosotros hemos tenido oportunidad de hacer nuestros pininos en el periodismo deportivo a los 12 años, junto al gran con Pocho Rospigliosi, que con José María Muñoz en ese momento hacían una dupla perfecta, Pocho en Perú hablaba de que hay que darle a la gente lo que le gusta y la frase era lo que le gusta a la gente, Pocho hablaba de esa manera, eso es lo que le gusta a la gente y efectivamente le dio la yema del gusto a quienes amaban al fútbol, nosotros hemos crecido con el gráfico y hemos visto a José María Muñoz y hemos visto a Cherqui Vialo, hemos visto al uruguayo a Vitor Hugo, caramba, a grandes personajes creciendo con nosotros García Blanco García Blanco creciendo con una literatura infaltable en el hogar de un periodista deportivo y tuvimos la suerte de empezar con Pocho Rospigliosi luego consolidar nuestro inicio en aquel 1988 con Bruno Espósito a través de Radio Callao a quien consideramos la Universidad del Periodismo Deportivo ¿sí? y la primera experiencia de una transmisión internacional fue precisamente aquí en Argentina en aquel 89 cuando cubrimos por 20 días una Copa Libertadores y donde dijimos esta es nuestra vida ahí decidimos que esa era nuestra vida sobre todo cuando en 20 días subimos 20 kilos de peso comiendo pizzas y carne por doquier ¿no? ese es otro motivo por el cual estamos aquí hoy también muy bien esperemos complacerlo Jaime ya vamos a ver Fernando Oliveira está aquí a mi izquierda sabemos que también está ocupando un lugar en el grupo pitazo final que es el grupo de Jaime Guerrero Fernando un gusto tenerte aquí en Verano Tuerto en la provincia de Santa Fe y bueno que tengas un buen pasar aquí en este congreso y contame un poquito cómo te sentís estando aquí con nosotros gracias gracias bueno primera vez en Argentina perdón y por coincidencia en Verano Tuerto la humedad es esa el cambio de clima este gracias a Jaime y a ustedes también por intermedio de Jaime y a ustedes que estoy acá el motivo que me interesaba venir acá conocer Argentina de Verano Tuerto y más que todo un evento deportivo un congreso claro y hay intercambiadas experiencias vivencias estás llevando a cabo digamos comentarios y puntos de vista en el programa Pitazo Final en el fútbol ¿no? exacto exacto entonces quería ver en Argentina que es la pasión la nata del fútbol quería ver en carne en carne viva cómo se vive el fútbol acá en Argentina claro que yo lo sabía solamente por medio de comunicación por referencia pero yo quiero saber cómo es la pasión qué se siente en los estadios como es la pasión de la Argentina bueno están haciendo gestiones para acreditarse para el clásico de Vallaneda para el sábado así que nosotros le vamos a dar una mano para que puedas ir a la cancha independiente a ver un clásico un clásico de Vallaneda sí sería un plato fortísimo se va a cumplir uno de los sueños ver un clásico en Argentina que ya me habían comentado que es una cosa que no se puede explicar con palabras cómo viven los argentinos en el fútbol con público local sabías que acá en Argentina se permite solamente el dueño de casa solamente con hinchada del equipo de casa para evitar la violencia claro justamente lamentablemente el ejendro ese está dando vuelta y tenemos que tener mucho cuidado para cuidar la integridad de la gente así que por ahora el fútbol profesional con público local un típico latinoamericano que se sucede acá en Perú parece que se va a implementar eso de que el dueño de fecha juegue con su hinchada porque mucha violencia hay mucha violencia mucha gente que muy aferrada al fútbol parecería ser que tiene digamos la mano agarrada al fútbol cuando pierde su equipo es como que se se desbanda también tiene que ver la parte social es como un desfogue que tiene el pueblo a través del fútbol que lo desfogue todo con violencia frustraciones de todo tipo económico social lo llevan al fútbol lo llevan al fútbol bien Fernando un gusto tenerte acá y bueno que pasen unos dos o tres días realmente muy lindo a usted gracias a perdón Carlos y a todos que usted nos está dando una gran acogida por supuesto y así lo tenemos que hacer porque el círculo del periodista deportivo de Benado Tuerto va a recibir no solamente a estos tres hermanos peruanos sino a muchísima gente más que viene de diferentes latitudes de la Argentina ahora les voy a presentar a un fotógrafo internacional que viene acompañando a Jaime Guerrero que es Paul Peláez es peruano pero está viviendo acá en la Argentina ¿cómo te va Paul? bienvenido a Benado Tuerto ¿qué tal? buenos saludos a todos los oyentes primera vez en Benado Tuerto como decía ¿ha escuchado nombrar la ciudad? no mediante Jaime lo escuché y hasta ahora vamos bien fascinados nos encanta la ciudad esperamos recorrerla durante nuestra estadía y vivís con digamos tenés una muy buena experiencia como fotógrafo me contabas en los partidos de fútbol trabajando para Perú claro inicié justamente como uno de los alumnos de Jaime en los talleres y desde ahí ha sido desde la amistad que tengo con el maestro de ahí ha sido como que digamos una larga travesía unos cuantos países el último mundial el sub 20 de Uruguay de este año y todas las fases de Copa Libertadores y la presencia en la final River Tigres y espero seguir avanzando más recorrer ¿medios importantes? ¿estás cubriendo medios importantes? y para ahora para un par de webs cuando toca jugar los equipos peruanos aquí lo hago para un diario que es libero todo sport y esperemos que como los equipos peruanos a veces se quedan en primera fase como que no hay mucha trascendencia salvo que nos toque ahora una nueva experiencia que como fue el cienciano en el 2003 pero falta mucho parece ¿jugaste fútbol o algún deporte? y en las pichangas rotativas de todas las semanas en Lima en San Isidro que es fútbol de los jueves fútbol de los jueves con Jaime Guerrero ahí jugamos siempre ahí nos damos nos matamos a goles y a veces a faules bueno Paul te agradezco tu presencia también aquí con nosotros y esperemos que pasemos todos juntos un momento de mucha alegría muy buena alegría y que esto sea una experiencia divertirnos y volver porque la primera vez siempre va a indicar un regreso o unas buenas amistades muy bien gracias Paul muy amable o una devolución Jaime para cerrar la nota ya en cualquier momento vamos a estar por allá nosotros devolviéndole la visita a ustedes algo que te quería decir que cantidad de peruanos que tenemos aquí en Argentina impresionante ¿no? sí fundamentalmente en capital y Gran Buenos Aires ¿no es cierto? que están concentrados ahí pero en el interior también tenemos que hablar que hay mucha gente de Perú bolivianos peruanos paraguayos chilenos en fin es un país esta Argentina muy grande que puede acoger a mucha gente y bueno el pueblo peruano que hay acá yo creo que es maravilloso por todas las digamos por la cantidad y la calidad también sí al escuchar a Paul recordar una final de Copa Libertadora que tuvimos aquí en Nuevo Monero sí parece que fue contra gremio y es el uno de los momentos más emocionantes que quizás haya vivido la salida de Boca a la cancha hizo que los pelos de los brazos se nos pararan y se nos salieron las lágrimas de emoción fue un momento creo que siempre lo converso con mis alumnos aquella salida de Boca en el año 2007 en esa Copa Libertadores me dejó pero tan impresionado te lo juro pero tan impresionado que al recordarlo quisieran brotar nuevamente las lágrimas y eso sirve como una demostración de la pasión que uno siente por esta profesión por eso la que me preguntaste sobre si ejercía en estos momentos a lo mejor no te hubiera respondido absolutamente nada y directamente te hubiera dicho mi vida ese periodismo deportivo gracias Jaime muy amable nos vemos con la vaquillona como no porque mañana al mediodía vamos a tener una vaquillona aquí cerquita nada más en el complejo Ángel Arduino donde va a haber pelotaris campeones del mundo haciendo demostraciones y bueno para que todo el periodismo nacional pueda ver y pueda analizar el gran momento de la pelota paleta que siempre tuvo Venado Tuerto y a tal punto que está por salir ya con medias sanciones senadores Venado Tuerto capital nacional de la pelota paleta de la pelota